Candelario, año cero. El pueblo salmantino viaja en el tiempo para asistir en primera persona al drama de Jesús. Las calles de este conjunto histórico-artístico, enclavado en la Sierra de Béjar, se vuelven por unas horas escenario de la pasión. Con realismo y hasta crudeza, los vecinos van representando las estaciones del Viacrucis. Una oración en la calle que moviliza a más de medio centenar de personas y que conlleva mucho tiempo de ensayos y preparativos para seguir siendo uno de los momentos más esperados de la Semana Santa. Mientras que empezamos a reunirnos, a contar con la gente, y eso que más o menos la gente siempre colabora todos los años, pero tienes que ir casi casa por casa diciéndole, oye, sí, te viste, ¿no? Y pues llevamos un mes y medio quizás preparando. Trabajo recompensado este año con un atípico buen tiempo que revistía a Candelario de un atractivo especial. Damos a conocer Candelario, pero también valorar el interés que tiene este Viacrucis en Candelario. Yo siempre quiero decir que Candelario ha sido un pueblo que ha vivido siempre con mucha fe la Semana Santa. Solo en el año 2010, el mal tiempo y la falta de voluntarios hicieron que este drama se tuviera que suspender. Un ceremonial en el que los vecinos se vuelcan y se ha convertido ya en parada obligada para vivir el Viernes Santo.